El envidioso que quiere verme en el piso Le doy noticia una vez más que aquí estoy yo Y el que quiera controlarme el destino Mi destino lo controla solo Dios Tumba ya esa sonrisa y no pretendas más Que te conozco y no me puedes engañar El envidioso no tendrá felicidad Con este ritmo que está sabroso Sé que te tengo insidioso Oigo una voz que me dice Que tú solo eres la llave Aquí ya te traigo pruebas De lo poco que tú sabes Con este ritmo que está sabroso Sé que te tengo insidioso La envidia y la hipocresía Son de un pájaro a las dos alas Oye bien esta noticia Todo en la vida se paga Porque te invito que está sabroso Sé que te tengo insidioso Envidioso salta ya Déjate de criticar Porque yo soy guapachoso Y te voy a poner a gozar Porque te invito que está sabroso Sé que te tengo insidioso El nene del brum El nene del brum El nene del brum Salsa La Kit continues Der Tierra El nene del brum El nene del brum Ruestos El nene del brum Se Shin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!